De una, Lirikas, Lirikas, Lirikas Constantemente contempla mi mente, rappamos acá Somos dos, yo soy el eficiente y coherente con rap Otra vez coherente, largo las palabras, cohesión de mis versos Y la sintaxis que te desgarra Estoy mal, puedo rapear, te lo puedo hacer demasiado bien No podés contra mí, sos demasiado cornudo y boludo Te puedo destrozar incluso a tu estilo tartamudo Perdóname si rapeas en parte, si lo querés dividir de manera provisoria Pero acá el chino rapea, te saca el micrófono y rompe tu trayectoria Rapeamos otra vez, nuevamente te lo puedo hacer No necesito monedilla porque el sol brilla cuando empiezo a nacer Día a día salgo hacia adelante y te lo puedo tirar con poesía La verdad, este es el primero que corre, 9-11, policía Está rapeando, esto es 100% improvisado Entro con rap y yo algo, ahora te estoy contando Llaman 9-11, supermercado, al chino le están robando Vengan a ayudarlo, por favor que venga alguien Porque le van a robar todo al chabón La caja registradora se la van a vaciar El chabón el culo, por favor va a decir prefiero entregar Antes que me saquen todo el dinero recaudado Si no el chabón se va a vender helado No sabe qué hacer, el chabón se descoce Y acá yo le enseñó, Raquel lo conoce Lo que yo tengo, esto se llama freestyle Y yo tengo una anatomía lirical Eso es lo que yo tengo instalado en mi ser Vos sos un sirviente, veo que pierdes la fe Aquellos que piensan solo demasiado en un Dios Pero no existe, yo prefiero usar razón Y entro con rap y seguro que esta tarde no vivas Tu ilógica no es lógica y que hoy sobrevivas Va a ser seguro, eso no va a ser notorio Y yo hablo de rap, lo que yo conozco Y compongo con la composición que tengo yo Contenación, mitología de la que me respiro No conoces un poco de todo eso Te quedas bajo de una tumba de los egipcios con tus huesos Allá que van a profanar tu tumba No te vas a acabar, esta es tu propia tumba Yo te voy a meter, corto la pala Te hago la tumba, te tiro para abajo, son las balas Ese que se va a quedar estancado en el cañón Y no puedo disparar, yo te demuestro flow Barra frases de mis versos Esta ronda te puedo sacar Dice que soy heladero porque soy frío como un glaciar Que no puede, que en esta ronda te gano yo Que soy frío, pero no me voy a romper como un témpano Soy helado, no podés contra mí, sos demasiado tarado Y yo soy demasiado converso, te rompo con mis versos Nada más poderoso que de un boxeador la piña directa al plexo Qué dolor, vas a sufrir La verdad que mientras rapeo mi corazón fuerte palpita Y vos tenés muy endebles esas putas costillitas Está mal, por favor, dejame que tu sangre ya me salpita Y no lo podés hacer mejor La verdad, te puedo rapear mientras el chino se pasa de la raya Transpiraste poco en el entrenamiento Y vas a sangrar mucho en esta batalla Estás triste, vos sabés cómo es esta metodología Vos decís que rapeas bien, pero tu fracaso es de manera deductiva Aplausos, por favor Jurado, tres, dos, uno Vas al chino